¡Muchachas! Llegó el rebuscador y venga el rebusque ¡Ay, mijo! Va a tener que rebuscar otra parte ¿Cómo se llama esa muchacha? ¡Julieta! Tengo una novia en Belén y tengo otra en Villahermosa Pero más me gusta una que tengo en la milagrosa Me mata y me desbarasta la gordita esa Javier Toda la noche la beso de la cabeza a los pies La que tengo en el poblado tiene avioneta y un coche Se la zapa en la mañana y se la meto por la noche La que tengo en el poblado tiene avioneta y un coche Se la zapa en la mañana y se la meto por la noche La que tengo en el poblado tiene avioneta y un coche Se la zapa en la mañana y se la meto por la noche Vamos a cargar esta avioneta A ver para dónde va Y vamos para la Beria de Cali Manizales, Pereira, Armenia, Bucaramanga y Medellín Pero la que tengo en Cali es alegre y muy caliente Me gusta estar en las ferias en pantalones calientes En Palmira tengo otra y me se la coma de cartago Que si con ella me ve enterito me lo trago Como soy rebuscador visitaré la de Muga Para invítame a beber a esa noce de arruga Porque la que tengo en la noche es tan armenia que el tío Como no voy a quererla si tiene diez hijos míos Porque la que tengo en la noche es tan armenia que el tío Como no voy a quererla si tiene diez hijos míos Voy a tener que ir a llevarle regalitos Y como tengo billete me voy para Risaralda En la ciudad de Pereira tengo unas de minifalda Me la llevo a dos quebradas a tomar algunas polas Son muy buenos pa'l meneo y también canochadoras Después arranco pa' caldas a la Feria de Manizales A pegarme una rumbeada con amparito grisales Después arranco pa' caldas a la Feria de Manizales A pegarme una rumbeada con amparito grisales Después arranco pa' caldas a la Feria de Manizales A pegarme una rumbeada con amparito grisales Ay bruta, me dice, me dice Ay me dice Ah, 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 ah